Hola a todos, bienvenidos al podcast del nuevo libro para la conducción en Chile, el podcast de Práctica Test. Estamos iniciando un nuevo ciclo de podcast donde vamos a revisar cada uno de los capítulos del nuevo libro para la conducción en Chile. Damos la bienvenida al profe Anthony. ¿Cómo estamos, profe? Súper bien, David. Muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? ¿Todo bien? Bien también. Qué bueno. Contento de comenzar este nuevo ciclo y nos vamos de inmediato a aquello que nos interesa, ¿cierto? Ya todos saben que apareció el nuevo libro para la conducción en Chile y tiene capítulos muy similares al antiguo libro, que era el libro del nuevo conductor. Vamos al primero entonces. Antes se llamaba el problema de los accidentes de tránsito, luego se llamó el problema de los siniestros de tránsito y ahora se llama los siniestros de tránsito directamente. ¿Cierto, profe? Claro, tal cual. ¿Cambió tanto o no, profe? Como una forma introductoria de manera general. ¿Cambió tanto este tema o no cambió tanto? Este tema yo creo que fue uno de los que más cambió en base a los datos. Ya obviamente. O sea, no sé si ha cambiado tanto en base a datos. No es mucho lo que ha variado, pero sí a nosotros que estamos estudiando el libro, que estos datos tenemos que manejarlo, sí cambia. Que cambie un dato. Puede ser una pregunta correcta o incorrecta. Exactamente. ¿Cierto? Por eso que este tema en general, este tema en sí en particular, es más complejo porque cambiaron varios datos. Exacto, profe. Eso es lo que hemos identificado al estudiar el libro, que donde hay la mayor cantidad de datos que cambiaron o los nuevos contenidos o todo aquello que impacta en las preguntas está en el primer tema. Por eso hay que tener mucho ojo en las estadísticas. Y recuerden que nuestras autoridades señalaron que a finales de agosto, no han dicho una fecha exacta, ¿cierto? Pero a finales de agosto comenzarán a incluirse las nuevas preguntas. Así que hay que estar muy atento a cuando me toca rendir el examen. Vamos al análisis, profe, entonces. ¿De qué se trata este tema con todo este inicio cuando nos habla de que es un error llamar a los accidentes, accidentes, ¿cierto? Exacto. Igual como en el libro anterior también decía que debemos saber que es un error llamar a los accidentes de tránsito como accidentes, ¿cierto? Por eso los vamos a llamar ahora siniestros, ya porque dice que es un suceso, un accidente se define como un suceso eventual del que involuntariamente resulta un daño. Eso sería como la definición de accidente. Algo involuntario, ¿cierto? Algo involuntario. Y sabemos que... O azaroso. Claro. Y sabemos que los accidentes de tránsito, siniestros de tránsito no tienen nada de azaroso, ¿cierto? O se pueden... Son mayormente evitables. Y que la mayoría de ellos todavía se mantiene ese dato y es el primer dato que les vamos a dar, que es, digamos, un dato positivo en el sentido de contenido, ¿cierto? De que es igual al libro antiguo. Libro antiguo y libro nuevo, ambos dicen que una de las principales causas de los siniestros de tránsito son la falla humana, ¿cierto? La falla humana. Y esto está presente en el 90% de los siniestros de tránsito. Así que ahí tenemos la primera estadística. No es difícil. Aquel que está con el libro antiguo, libro nuevo, si va a dar su examen en septiembre, libro nuevo, si lo da en agosto, hasta mediados de agosto el libro antiguo, sigue siendo el 90% la falla humana, una de las principales causas de los siniestros de tránsito. Ahí tenemos el primer dato. Y ese dato ya nos deja a todos bien tranquilos. Porque recuerden, eso es una certeza. ¿Cierto, profe? Cuéntanos, profe, ¿qué más vas a hablar en esta primera parte que tiene harto texto y luego llega a algunos datos? Claro. Dice también que, como estábamos conversando recién, que los siniestros de tránsito tienen poco de azarosos e impredecibles. Ya hay que los estudios dicen que las conductas o las condiciones de que la persona conductora conduzca, en este caso, tiene más probabilidad de provocar un siniestro. Eso es el primer párrafo. Más que los factores climáticos, los factores mecánicos, los factores de vialidad. Porque hay que recordar que, obviamente, en nuestro contexto, ya en nuestro país, la geografía que provoca paisajes tan hermosos, también es un desafío para la conducción. O sea, es complejo manejar en montaña, manejar en la costa, los distintos tiempos de niebla que existen en Chile. Son bastante complejos las dificultades climáticas, ¿cierto? Exactamente. Pero no son, no pueden ser la causa en sí mismas del siniestro, ¿cierto? Porque sabemos que cuando hay condiciones climáticas adversas, lo que tenemos que hacer es tomar medidas. Como en la lluvia, tomar mayor distancia del vehículo que va delante nuestro, ¿cierto? Exactamente. Y disminuir la velocidad. La noticia acá que, por ejemplo, si los siniestros de tránsito fueran accidentales, ¿cómo podríamos nosotros explicar que aumentan cuando llueve, por ejemplo? Claro. ¿Por qué hay tantas personas fallecidas por siniestros de tránsito durante la noche? También, ¿cierto? Ya sabemos también nosotros que, por ejemplo, los fines de semana largos o fines de semana normales siempre aumentan también los accidentes. ¿Cómo podríamos explicar esto que si fuesen accidentales? Siempre cuando le preguntamos a nuestros alumnos nos dicen, obvio, profe, porque hay en términos locales, ¿cierto? En términos de Chile, más carrete, más fiesta, ¿cierto? Más conducción con alcohol. Sobre todo eso. Y mayor velocidad, ¿cierto? Exactamente, que dice acá. ¿Cómo podemos explicar también que las personas que han bebido alcohol tienen más siniestros? Claro. O sea que están claramente identificados los factores que provocan los siniestros. Exactamente. De hecho, la conducción de noche, aparte de la oscuridad, por la disminución en el flujo vehicular, la cantidad de vehículos casi no deberían haber siniestros, ¿cierto? Exactamente. Si sacamos el alcohol y la velocidad, prácticamente nos queda solamente unos factores que son los factores respecto al estrés, al cansancio, la somnolencia, que afectan en mayor cantidad a conductores profesionales. Tenemos mucha gente que son camioneros, choferes de buses, ¿cierto? Que transitan en distintos horarios en el ejercicio de su función y ellos pueden presentar mayor cansancio, ¿cierto? Y eso puede ser también alguna de las causas. Pero en general no deberían haber tantos siniestros en la noche. No deberían. Pero los hay debido al alcohol y la velocidad principalmente. Ahora, profe, respecto a las cifras mundiales, ¿cierto? Sabemos que hay organizaciones mundiales que establecen cifras y en el libro antiguo, lo vamos a llamar así desde ahora para que sea más fácil, salía una cifra respecto a cuántas personas fallecen al día. ¿Qué ocurre con esa cifra en el libro nuevo? En el libro nuevo esa cifra se mantiene. Siguen siendo 3.000 personas al día. Perfecto. O sea, según la Organización Mundial de la Salud, fallecen aproximadamente 3.000 personas diariamente en siniestros de tránsito. O sea que resumiendo, tenemos dos datos que se mantienen. 90% de los siniestros ocurren por falla humana y 3.000 personas fallecen, según la Organización Mundial de la Salud, al día en el mundo en siniestros de tránsito. ¿Qué otro dato tenemos, profe? Tenemos también el dato de las personas fallecidas al año acá en Chile. Que es perfecto. Si seguimos hablando de los datos que se mantienen, es un dato que también se mantiene en el libro nuevo, que sigue diciendo que son 1.600 personas al año. 1.600 personas aproximadamente fallecen en siniestros de tránsito en Chile al año. Al año, lo que da un total de 4 o 5 personas al día. Otro dato que se mantiene. Otro dato que se mantiene. O sea, llevamos 4 datos que se mantienen. Siempre hacemos este paso iterativo, que es volver un poco atrás, para recordar y así ayudamos a nuestro cerebro a tener claridad con esto. ¿Libro antiguo o libro nuevo? Ya tenemos 4 estadísticas que son iguales en el libro antiguo y el libro nuevo, ¿cierto? ¿Cuáles son? 90% de los siniestros ocurren por falla humana. 3.000 personas fallecen en el mundo debido a los siniestros de tránsito. Las otras que dijiste, profe, son? Las personas fallecidas al año en Chile, 1.600. Y eso da un total de 4 a 5 personas al día fallecidas por accidentes de tránsito. Ahí tenemos los 4 datos, pero ahora vamos a dar uno sumado a este de cuántas personas fallecen al año, cuántas personas fallecen al día, pero el total de fallecidos, profe, se cambió. En el libro antiguo era 86.000, ¿cierto? Exacto. ¿Ya? ¿Y en el nuevo? 82.000. 82.000. Sí, 82.000. 82.000 personas a... No, no, eso es lo que estábamos hablando. Los siniestros. Son los siniestros totales. Son la cantidad de accidentes. Son 82.000 siniestros al año, dice que tenemos acá. Libro antiguo, 86.000 siniestros. Libro nuevo, 82.000 siniestros. Exactamente. Ahí tenemos una diferencia. Es la primera diferencia que encontramos. La primera diferencia, claro. Ya, para establecerla muy bien. Otro también decía que en promedio, cuántas personas de ellas eran atropelladas, era 550. En el libro antiguo. En el libro antiguo. Y ahora habla de 450. Ya al año dijimos que eran 1.600 personas fallecidas. De estas 1.600 personas fallecidas, 550 eran atropelladas, que es bastante, ¿cierto? Ahora dice que solo 450 de ellas fallecían en atropellos. En atropellos. ¿Resumen entonces, profe? Completo, desde el principio. Repetimos nuevamente, para que a todos nos quede muy, muy claro. Principal causa de siniestros de tránsito, la falla humana, 90%. Libro antiguo, libro nuevo. Se mantiene. Según la Organización Mundial de la Salud, 3.000 personas fallecen al día en estos siniestros. Libro antiguo, libro nuevo. Se mantiene. ¿Cierto, profe? Continúa, profe, con las cifras. Entonces, lo que estamos hablando de lo que se mantiene todavía. Sí, lo que se mantiene. Lo que se mantiene entonces, 1.600 personas fallecidas al año acá en el país. Perfecto. Lo que diariamente daría un total de 4 a 5 personas, ¿cierto? Que fallecen en las vías públicas. Pero, en este caso, el promedio de ellas eran 550 personas que fallecían atropelladas. Ahí hacemos un corte. Sí. El cambio. El cambio. El cambio. ¿Qué cosas cambian? Antes, ¿cuántas personas fallecían atropelladas, según el antiguo libro? 550 personas. ¿Y actualmente el libro nuevo dice? 450. Cambiamos, entonces, de 550 atropellados a 450 atropellados al año, ¿cierto? Libro antiguo, 550. Libro nuevo, 450. Otro cambio, profe. Otro cambio que tenemos acá. El total de siniestros, ¿cierto? El total de siniestros. Que era 86.000 el antiguo y el nuevo es 82.000. Exactamente. Perfecto, profe. Ahora vamos a una parte, obviamente, todo este tema no es una cosa alegre, ¿cierto? Respecto a los niños y los jóvenes. En el libro antiguo, como lo habíamos comentado, muchos ya lo tenían en su retina. Hablaba de América Latina y el Caribe. Pero ahora habla específicamente de una de las principales causas de mortalidad en la población infantil. ¿Cierto? Dice que es una de las principales causas de mortalidad, que es la primera causa en esta población infantil. Se refiere a 1 a 14 años. Exactamente. Y eso es la principal causa de los siniestros de tránsito. Exactamente. Prócticamente decía que era una de las principales causas, ¿cierto? De mortalidad infantil en países de Latinoamérica y el Caribe. Eso es lo que decía sobre este tema. Ajá. Y ahora dice que es en Chile. Claro. Dice que en Chile, dice que en la población infantil, entre 1 y 14 años representa la primera causa de muerte. Es la primera causa de muerte. Niños de 1 a 14 años en Chile, ¿cierto? Siniestro de tránsito. ¿Y qué ocurre con la población joven? Recuerden que en el libro antiguo hablábamos de población de 15 a 29 y conductores de 18 a 29. Pero ahora de 15 a 29, ¿qué ocurre, profe? Esta es la primera, la segunda causa. ¿Cuánto representa? Claro, acá la población joven, que como dices tú, desde 15 a 29 años, es la segunda causa después de los suicidios, que esto también se mantiene. También era así en el libro antiguo. Se mantiene tanto el rango etario como la causa. O sea, es la segunda causa de fallecimiento de joven entre 15 y 29 años, los siniestros de tránsito, ¿cierto? Exactamente. Profe, vamos ahora a más datos que se mantienen o que cambian. Pensemos cuántas personas cercanas a un fallecido en siniestro de tránsito sufren su pérdida. Ese estudio da la misma en ambos libros. Dice que son 100 personas cercanas al fallecido sufren dolor por su pérdida. Sufren dolor por su pérdida. Libro antiguo y libro nuevo. Libro antiguo, 100 personas. Libro nuevo, 100 personas sufren la pérdida de un fallecido en siniestros de tránsito. Perfecto, profe. Y ahora esto que se discute tanto, que es según la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Que se estima que en Chile, ¿cuánto alcanza el costo de los siniestros? Eso está representado en un porcentaje del Producto Interno Bruto. Eso significa PIB. ¿Qué porcentaje representa y cambió o no? No ha cambiado. Sigue diciendo que los siniestros de tránsito alcanzan el 2% del Producto Interno Bruto, según las cifras de la OMS o Organización Mundial de la Salud. Entonces, libro antiguo, 2% del PIB. Libro nuevo, 2% del PIB. Otra noticia buena respecto al estudio, porque es una pésima noticia en realidad, que se gaste tanto dinero en situaciones que en un 90%, entre todos, podríamos evitar. Y esa cantidad de dinero, profe, que es gigante, ¿cierto? Para poder traspasarlo a un número entendible para todo y que tenga un impacto en las personas y que diga, oye, lo que estamos perdiendo, ¿cierto? ¿Cuánto significa en millones de pesos al año y si cambió o no cambió, profe? Seis millones de pesos al año, decía en el libro antiguo. Y ahora, en el libro nuevo, dice exactamente lo mismo. Seis millones de pesos al año por persona que se gasta. Eso representa este 2% del PIB. Entonces, libro antiguo, seis millones anuales por persona. Libro nuevo, seis millones anuales por persona. Otro dato que se mantiene, profe, lo mismo. Respecto a los costos de los siniestros de tránsito, pero en base a conceptos, hay una tabla que todos estudiaban en el libro antiguo y también viene en el nuevo, ¿se mantiene esta tabla, profe? Estos costos materiales, de salud, administrativo, humano, o hay algún costo nuevo que se haya agregado? ¿Cómo lo ves? Son los mismos, costos materiales, costos de salud, costos administrativos y costos humanos. Se mantienen también, ¿cierto? Se mantienen los mismos costos. Y ahora vamos a las estadísticas en Chile, que ya la habíamos adelantado. 82.000 siniestros en el libro nuevo, 86.000 en el antiguo, 1.600 personas aproximadamente fallecen al año, 4 a 5 diariamente y en promedio 450 son atropelladas en el libro nuevo, libro antiguo, 550. Vamos, profe, ahora a analizar este tema de la zona urbana y la zona no urbana. Cuéntenos cómo funciona eso y cuáles son los porcentajes. Bueno, acá sigue diciendo que la mayor parte de las personas fallecidas por siniestro de tránsito se producen en vías interurbanas o no urbanas, también conocidas como rurales. ¿La mayor cantidad de personas fallecidas? Fallecidas, sí. Entonces, si me preguntaran en el examen, ya, no números, no porcentajes, me dijeran, ¿dónde fallecen más personas? ¿En zona urbana o en zona no urbana? Yo voy a responder de la misma manera con los dos libros. Que exactamente, zona no urbana o rural. Que es donde hay mayor cantidad de víctimas fatales. Exactamente. ¿Y qué pasa con la cantidad de siniestros, la cantidad de accidentes? La cantidad de siniestros se registra mayormente en las zonas urbanas. En ciudades, en las intersecciones, sobre todo en los cruces. Ya en zonas pobladas, zonas urbanas, donde está la mayor cantidad de siniestros. O sea, eso se mantiene conceptualmente. Exacto. Mayor cantidad de fallecidos, zona rural o no urbana. Y mayor cantidad de siniestros en la zona urbana. Ahora, en porcentajes, profe. En porcentajes se dice que un 80% de los siniestros ocurren en zona urbana. Y un 20% de los siniestros en zona no urbana. Podríamos decir la cantidad de impactos, ¿cierto? La cantidad de siniestros. Y ahora personas fallecidas. Personas fallecidas son el 63% en zona no urbana y un 37% en zona urbana. ¿Eso cambió respecto al libro? Pero no, creo que la segunda de personas fallecidas, creo que cambió algo. Ya, cambió un poco. Ya creo que antes eran un 60, tendría que revisarlo bien. Estamos recién estudiando el nuevo libro, entonces. Sí, no, por supuesto. Pero no, cambió un poco el dígito, pero al final el resultado es muy similar. Ya que sigue siendo la mayor mortabilidad en zona no urbana. Ahora, hay otro dato importante respecto al 90% de los siniestros en tránsito ocurren por falla humana. Pero ahora no vamos a hablar de 15 a 29 como en la población, sino que vamos a hablar respecto a conductores, ¿cierto? A personas conductoras. ¿Cuántas personas fallecen en este rango etario de 18 a 29 en porcentaje, profe? Claro, hablando de conductores, como dices tú muy bien, 18 a 29 años. Dice que estos representan aproximadamente el 29% del total de los fallecidos. ¿Eso varió respecto al libro antiguo? Eso varió, según yo, en dos cifras. Era 27, ahora es 29. O sea que aumentó la cantidad de personas que fallecen en ese rango etario. En ese rango etario, claro. Dicho de manera más simple, está muriendo más gente joven. Sí. ¿Cierto? En siniestros de tránsito. Eso está ocurriendo en base a estos datos. Según los datos es así. Perfecto, es algo muy triste, por supuesto. Y finalmente se agrega otro dato que antes nosotros jugábamos a sumarlo en el libro antiguo. Decíamos 90% ocurren por falla humana. 2% del PIB son los costos de los accidentes. 90 más 2 son 92. Libro antiguo, 92% de los varones conductores son los fallecidos en siniestros de tránsito. ¿Cierto? Claro. Pero en el libro nuevo, ¿qué porcentaje son varones, que son siempre mayoritarios que las mujeres, como fallecidos? ¿Son 92 o no? No, en este caso ya se está equiparando en temas de género. Dice que el 79% de las personas conductoras fallecían en este caso son varones. O sea. Solamente el 79, ya no el 92. Esa misma traducción que dijimos de decir que está muriendo más gente joven, también están falleciendo más mujeres que antes. ¿Cierto? Exactamente. Como conductoras principalmente. Entonces ese dato cambió. Libro antiguo, 92% de conductores varones fallecidos. Libro nuevo, tenemos un 79% de varones fallecidos. Profe, vamos ahora a esta relación, ¿cierto? De los siniestros y la velocidad. ¿Podemos explicar esto? Relación de los siniestros y la velocidad. Cuéntanos, ¿de qué se trata esto, estas probabilidades? Claro. Esto habla un poco de las probabilidades de que un peatón muera atropellado, por ejemplo, según la velocidad. Ya dice acá que la probabilidad de que un peatón muera atropellado se multiplica por 8 cuando la velocidad del vehículo sube de 30 a 50. Ya, perfecto. Ya que quiere decir esto, que por ejemplo, a 30 km por hora un peatón tiene 90% probabilidad de sobrevivir. A 30 km por hora. A 30 km por hora. Que eso sería en zona escolar, por ejemplo. En zona de tránsito calmado. Exacto. Que un dato importante, las zonas escolares ya las determina entre el municipio, el ministerio, etc. Pero las zonas de tránsito calmado pueden ser un acuerdo, pueden ser una solicitud de parte de las distintas comunidades, los vecinos tramitados con su municipio y por supuesto aceptados por el ministerio. Pero se puede hacer este llamado. Entonces esa zona de tránsito calmado también es velocidad 30. ¿Por qué esa velocidad 30? Es un tránsito calmado seguro porque si una persona atropellada tiene un 90% de probabilidad de sobrevivir. Ya, y subiendo, como dice acá, subiendo de 30 a 50 se multiplica por 8. El otro dato que aparece acá que dice que un peatón tiene menos del 50% de probabilidad de sobrevivir en un choque o un atropello a 45 km por hora. Menos del 50%. Menos del 50%. Que en el libro antiguo decía 50-50. Claro, acá dice 45 km o más, dice ahí. Y si me preguntaran en el examen, un peatón es atropellado 65 km por hora. ¿Cuál es el lamentable, por supuesto, posible resultado? Que este peatón muera o fallezca. Fallezca, ¿cierto? Sí, exactamente. Y acá también lo dice en el libro nuevo. Sí, dice que una velocidad de 65 km por hora, lo más probable que el peatón muera. Perfecto, profe. Entonces, hasta ahí tenemos datos que se mantienen y datos que cambian. Una prueba, profe. Hagamos un juego de datos que se mantienen y datos que cambian. Cuéntanos, profe, algunos datos que se mantengan. Por ejemplo, se mantiene la cantidad de muertos al día en el mundo. Ya, en el mundo. 3.000 personas al día fallecen a causa de los siniestros de tránsito. 3.000 en el libro antiguo, 3.000 en el libro nuevo. Otro dato que se mantenga. Las personas fallecidas al año, acá en Chile, dice que son 1.600. Un dato que se mantiene también. Libro antiguo, 1.600. Libro nuevo, 1.600 personas fallecidas al año. Exacto. ¿Diariamente? Diariamente lo mismo. O sea, no está lo mismo. Son 4 a 5 personas al día. Libro nuevo, 4 a 5 personas fallecen al día. Ahora, datos que hayan cambiado, profe. La cantidad de siniestros al año en Chile cambió. Cambió. ¿Libro antiguo? Libro antiguo, 86.000. ¿Y libro nuevo? 82.000. Perfecto, ahí tenemos un dato que cambió. Libro antiguo, 86.000 siniestros al año. Libro nuevo, 82.000 siniestros al año. Otro dato que haya cambiado, profe. Otro dato que haya cambiado, por ejemplo, dice acá... Por ejemplo, los conductores varones fallecidos. Ese dato también cambió. Estamos equiparando un poquito ahí según el género, ¿cierto? Decía que antes eran 92% de los accidentes de las personas que fallecían eran varones. Ahora dice que es solamente un 79%. Cambió, ¿cierto? 92 libro antiguo, 79 libro nuevo. Ahí tenemos otro cambio. Y ya que hicimos este repaso y resumen, ¿cierto? De ir revisando cuáles datos se mantienen y cuáles cambian, vamos a pasar ahora a hablar de algo que es nuevo en el libro. Pero no se asusten porque no trae tantos datos estadísticos. Es algo que habla más del sistema, pero refiriéndose a las autoridades, a las personas que trabajan posterior a un siniestro de tránsito y también para prevenirlo. Y cómo está todo relacionado. Esto se llama sistema seguro. ¿De qué se trata este sistema seguro, profe? Si podemos explicarles a todos. El sistema seguro dice que desde la primera política nacional de seguridad del tránsito de 1993 se ha trabajado con fuerza la disminución de la alta tasa de siniestros viales en Chile, lo que ha significado numerosos cambios a la normativa relacionados con el tránsito en nuestro país. Es el primer párrafo que nos vemos acá. Ya, perfecto. Y hay un dato de un año, pero en el examen alguien sabe. Si se preguntan años, muy raro sería, ¿cierto? Claro, sería... Por ejemplo, ¿en qué año apareció la Ley de Tolerancia Cero? 2012. Creo que a nadie se lo han preguntado. Exactamente. La Ley Emilia, 2014. Ya, pero acá, por ejemplo, lo que más nos habla, lo principal, creo yo, dice principios fundamentales y no transables del sistema seguro. Creo que yo ahí podríamos... Eso está interesante porque recuerda que se hablaba de este concepto que podía ser su breve decir que los accidentes eran evitables. Por eso se llaman siniestros, ¿cierto? Y aquí ocupa un concepto que es no transables. O sea, son cosas que ocurren sí o sí. Exactamente. ¿Cierto? Son estos principios fundamentales. A los que estén estudiando en la universidad los pueden llamar axiomas. Así dicen en la ciencia, ¿cierto? Un principio que no cambia, un axioma. Entonces, cuéntanos, profe, ¿cuáles son estos principios fundamentales que no son transables para un sistema seguro? El primer principio que aparece aquí dice que los seres humanos cometemos errores, ¿ya? Y lo que pueden derivar en siniestros de tránsito. Y acá, entre comillas, dice, errar es humano. O sea, lo podemos relacionar con el libro antiguo respecto a la conducción... Preventiva o defensiva. O defensiva, que significa estar atento o consciente de que los demás se pueden equivocar. Exactamente. O sea, ahí, por ejemplo, en la conducción, también en la convivencia vial, habla mucho de los valores que tenemos que tener nosotros como conductores. En el cual dice que tenemos que tener empatía, comprensión, respeto, ¿cierto? Entonces, acá... Tolerancia. Tolerancia. Yo tengo que ser tolerante. Yo tengo que comprender que la otra persona que es humano se pudo haber equivocado también en no tomarlo personal, lo que hablamos mucho en las clases. Claro, que ocurre muchísimo, ¿cierto? Entonces, creo que va todo un bien de la mano ahí. Mira, ahora, eso no significa que sea igual al 90%, porque esto es errores, ¿cierto? En el 90% pueden haber acciones deliberadas, como beber en exceso y conducir. Obviamente, eso no sería considerado un error, ¿cierto? No. Ya, vamos al punto 2. Este era los errores de las personas. O sea, errar es humano. Principio número 2. Dice, el cuerpo humano por naturaleza tiene una capacidad limitada para soportar las fuerzas de un impacto antes de que el daño ocurra. O sea, es sobre la fragilidad del cuerpo humano. Exactamente. ¿Cierto? O sea, uno se puede sentir muy seguro en un vehículo, pero al momento de un impacto puede tener múltiples lesiones. Y es donde se ve cómo funcionan los sistemas de seguridad pasiva y activa, ¿cierto? Activa para evitar un siniestro y pasiva posterior a un siniestro, para minimizar sus consecuencias. Entonces, primer principio, errar es humano. Segundo principio, el cuerpo humano tiene una capacidad limitada para resistir estos impactos, ¿cierto? Exacto. Tercer principio, profe. El tercer principio dice que existe una responsabilidad compartida entre quienes diseñan, construyen, administran y usan las vías y los vehículos, junto con quienes brindan atención luego de ocurrido el siniestro de tránsito, para evitar que éste tenga resultado de muerte o lesiones graves. Aunque lo podamos comprender, enredado, ¿cierto? O sea, una redacción que creo que no es muy amigable. Entonces, ¿qué hay que tener claro acá? Uno se puede ir a las palabras clave. Primer principio, errar es humano. Segundo principio, el cuerpo humano tiene una capacidad limitada para resistir los impactos. Y tercer principio, habla sobre la responsabilidad compartida. Cómo detalla quienes diseñan, construyen, administran, etcétera, y quienes usan los vehículos, ¿cierto? Está hablando de todo, en el fondo. Claro, de las personas. Está sumando a los usuarios de las vías a las autoridades también, ¿cierto? Entonces, está hablando de las personas. Por eso, habla de una responsabilidad compartida, ¿cierto? Así que así lo podemos entender mejor. ¿Y cuál es el cuarto principio, profe, fundamental y no transable del sistema seguro? Dice que todos los componentes del sistema deben estar fortalecidos y si uno falla, las otras partes continúan protegiendo a las personas involucradas. ¿Qué significa esto? Yo creo que esto nos da la responsabilidad a todos, a todos como conductores. Lo que habla también, por ejemplo, en una parte del libro El Conductor, que decía que yo tengo responsabilidades como conductor. Si me veo envuelto en un accidente, por ejemplo. ¿Por ejemplo? Si veo que hay un siniestro donde están involucrados vehículos que transportan mercancías peligrosas. Todo esto. Tengo responsabilidades como conductor. Y, obviamente, la autoridad. Entonces, aquí dice que todos los componentes del sistema deben estar fortalecidos. Si uno falla, las otras partes continúan protegiendo a las personas involucradas. Eso es lo que yo entiendo, por ejemplo, de lo que dice ahí. Perfecto. Todo esto referente al sistema seguro. Entonces, desde acá, ¿qué nos pueden preguntar? Nos pueden preguntar cuáles son los principios fundamentales del sistema seguro. Esto lo estamos imaginando a raíz de los contenidos, ¿cierto? Podría ser, errar es humano, el cuerpo humano tiene una capacidad limitada, existe una responsabilidad compartida y todos los componentes deben estar fortalecidos. Para que funcione este sistema seguro. A eso apunta, ¿cierto? Y eso es, profe, todo el tema nuevo, ya, número uno. Que no es tan distinto respecto a los conceptos, respecto a las ideas. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es toda esta redacción sobre sistema seguro. Que no es tan difícil para estudiarlo porque no tiene tantas estadísticas, ¿cierto? No. Es mucho más texto. Conceptos. Entonces, no es difícil. Conceptos. Y un poco su significado. Pero no nos van a pedir escribir una historia, un ensayo respecto a esto. Nos van a preguntar derechamente cuáles son los principios, qué es lo no transable, etcétera, etcétera. Así que lo nuevo de los siniestros de tránsito, el tema número uno del nuevo libro para la conducción en Chile, es sistema seguro. Eso es nuevo. Ahora, hay otra cosa que es nueva respecto a lo individual, que son datos nuevos. Como lo analizamos, cambiaron algunos datos estadísticos y son los cambios más grandes del libro. Entonces, si usted está estudiando y está entre ambos libros, ponga mucha atención a estos datos estadísticos que nuevamente los vamos a resumir, profe, para poder cerrar nuestro capítulo, de haber revisado todo este capítulo, todo el tema de los siniestros de tránsito. Hagamos nuevamente una lista, aquellos números, aquellas cifras estadísticas que se mantienen en el libro antiguo y el libro nuevo. Vamos, profe. Cifras antiguas que se mantienen tanto en el libro antiguo como en el nuevo. Personas fallecidas por accidente de tránsito al día a nivel mundial, 3.000 personas, libro antiguo, 3.000 personas al día, libro nuevo. Eso se mantiene. Ya, personas fallecidas al año en Chile por accidente de tránsito, 1.600 personas, libro antiguo, 1.600 personas, libro nuevo. Se mantiene. Personas que mueren al día por accidente de tránsito, entre 4 y 5 personas, libro antiguo, libro nuevo. Se mantiene. Eso se mantendría, ¿cierto? ¿Cuál otro se mantiene? ¿Hay alguno que se mantenga? El tema de las fallas, por ejemplo, la falla humana está presente en el más del 90% de los siniestros de tránsito, se mantiene también en ambos libros. Perfecto. Perfecto. Ahora vamos a aquellas cosas que cambiaron, que no se mantienen. Esos números que cambiaron, esas estadísticas. Cuéntanos, profe. Bueno, dice que anualmente en Chile se registran más de 82.000 siniestros. Lo que el libro antiguo decía, 86.000. Ahí tenemos un cambio. Cambio. Entonces, libro antiguo, 86.000. Libro nuevo, 82.000. Eso podría ser también lo otro que cambia es el género, por ejemplo, de las personas más fallecidas. Decía antiguamente que eran 92% varones. Ahora dice que es un 79%. Siguen siendo los varones los que más fallecen como conductores, pero bajó de 92 a 79. De 92 a 79. Otro cambio. Libro antiguo, 92. Libro nuevo, 79 varones fallecidos en siniestro de tránsito como conductores. Y lo otro también que cambió fue el porcentaje, por ejemplo, de los jóvenes involucrados en accidentes de tránsito. Antiguamente decía que era un 29%, los de 18 a 29, los conductores de 18 a 29. Antes era 27. Y ahora dice un 29. Entonces, libro antiguo, jóvenes de 15 a 29 años, mayor mortalidad, ¿cierto? Con un 27%. Libro nuevo, los mismos jóvenes de 15 a 29 años, pero ahora representan el 29%. Vario en dos puntos porcentuales. ¿Cierto? Exacto. Ahora, si nos vamos un poco de esas cosas ya más negativas del análisis de lo que tenemos que revisar del contenido y pensamos en algo positivo. Estás sacando licencia de conducir, en tu casa hay un auto, lo quieres vender porque te quieres comprar uno nuevo. ¿Qué es lo que puedes hacer? Si estás pensando en transformar esto y cambiarlo, lo que tienes que hacer entonces es saber que Dili presta un servicio para cada etapa de compra-venta de tu vehículo. Desde el pago seguro del vehículo 100% libre de fraude hasta la transferencia de dominio 100% online. Ya sabes, si quieres hacer todos los trámites de tu auto en un mismo lugar, ingresa a Dili.cl. Y si te gusta salir de paseo, hay gente que le gusta ir a la montaña, ir a la nieve, no sé, ir a la playa, aunque sea invierno, tal vez haya algo que te podría ayudar muchísimo. Prepárate para este invierno lo que nos queda y antes de que lleguen las fiestas patrias, ¿cierto? Con un todoterreno, algo realmente pro, es decir, el T8 Pro de Jack. Sí, porque su potencia y eficiencia junto con la normativa Euro 6 aseguran un rendimiento superior. Y menos emisiones en cualquier aventura. Visite las redes sociales de Jack Chile para obtener más información. Este tipo de vehículos se utilizan mucho para el trabajo y si ustedes ven en las calles, está llenísimo. ¿Por qué? Porque la gente que trabaja sabe usar vehículos resistentes, así que este Jack de verdad se las trae. Y si ya tienes tu vehículo y quieres equiparlo para todas las aventuras que tú estés pensando o simplemente te gusta mantenerlo impecable, cualquiera sea el caso, lo que tienes que hacer es visitar alguna de las 65 tiendas en todo Chile de Autoplanet, además de Autoplanet.cl. Además, búscanos en los beneficios de cliente Autoplanet y ahí estamos como practicates.cl y podrás obtener descuentos en todos nuestros planes sin libro. Así que visita Autoplanet, todo lo que necesitas para tu vehículo en un solo lugar. Entonces, profe, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora que ya revisamos este libro? Vamos a ir a varias preguntas que tiene la gente en redes sociales. Varios van a revisar luego este podcast en YouTube y sobre todo en Spotify. Vayan a Spotify que es muy cómodo escucharlo a él. Luis Peña nos dice lo siguiente. ¿Ese cambio se hará a fines de mes? ¿Cuándo cambian, profe, estas preguntas? Porque ya apareció el libro. Hasta el momento, el cambio que ha ocurrido para la gente que vaya a dar el examen es el sistema informático y la redacción de las preguntas. Ya no dice conductor, dice persona conductora. Pero todavía no cambian los datos estadísticos y esas cosas, ¿cierto? O sea, nadie se debería equivocar. ¿Cuándo cambian, profe? Según las autoridades, cambia a fin de mes de agosto. Perfecto. A fin de mes de agosto deberían empezar ya a aparecer las nuevas preguntas con las nuevas estadísticas, nuevos datos. Eso es textual lo que han dicho las autoridades, ¿cierto? A fines de mes, dijeron ellos. Aquí es a fines de agosto. No han especificado el día, así que esa es la respuesta más certera. Estos cambios se realizan en las preguntas a fines de mes. Hasta ahora cambió solamente los conceptos, la reacción, pero no todavía los datos. O sea, no se deberían equivocar. Vamos a ver qué nos dice Isaac N. Nos dice lo siguiente. Hola, ¿cuál es la diferencia de la prueba? ¿Se hace online o presencial en la municipalidad? ¿Cómo funciona, profe? Se sigue haciendo online, o sea, se sigue haciendo presencial en la municipalidad. La prueba no es online. Lo que pasa es que eso se confundió un poco porque hablaron de aplicación cuando llegaron la información. Pero al final, aplicación, programa es lo mismo. Y es un programa que funciona ahora, obviamente, todo en línea con el ministerio. Pero eso, por ejemplo, al nivel usuario, la persona que va a rendir su examen no le va a afectar en nada. Va a tener que ir, rendir su examen. Obviamente, esto va a estar todo en línea con el ministerio. Ellos van a conocer los resultados inmediatamente. Ya no va a ser un sistema local. Pero la prueba es la misma. Exactamente. Es la misma. Son 35 preguntas, 38 puntos totales, 3 preguntas, doble puntaje. Se aprueba con 33 preguntas. Se rinde en la municipalidad. Es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Entonces, esto, claro, como tú dices, el concepto podría ser aplicativo, ¿cierto? Un aplicativo informático local que era antes, ahora es un aplicativo online, pero entre el ministerio y las municipalidades. A los usuarios no nos impacta. O sea, todos los usuarios con libro antiguo, libro nuevo, con sistema antiguo o sistema nuevo tienen que hacer exactamente lo mismo respecto a sacar una hora la dirección de tránsito y ir presencialmente, sentarse en una sala especial, ¿ya? Donde uno rinde el examen en un computador. Por eso, ¿cómo lo tienes que estudiar? En un computador. ¿Dónde? En practicates.cl, por supuesto. Así que, Isaac, ahí está tu respuesta. Es justamente a lo que tú tenías dudas. Daniela Larcón nos dice, quiero sacar mi licencia y no sé por dónde partir. ¿Qué estudiar? No sé. Y mucho más, lo imagino, Daniela, con lo que estamos contando, este cambio de libro, estos anuncios de un sistema nuevo, una app, que nos enredaron a todos. ¿Qué le podemos decir a Daniela, profe? La pregunta Daniela, disculpa, David. Dice que quiere sacar licencia y no sabe por dónde partir. ¿Qué podría hacer? ¿Qué estudiar? No sabe. ¿Qué le recomendaríamos? Ella, si está recién empezando su proceso, debería estudiar el libro nuevo. Ya, perfecto. Porque no va a rendir el examen de inmediato. No creo que rinde el examen en la próxima semana ni en dos semanas más. Yo creo que va a estar rindiendo a fin de mes lo antes posible. O sea, todo esto respecto a lo teórico, ¿cierto? Es que estudiar. A lo teórico. Porque para obtener licencia hay que dar dos exámenes, uno teórico y uno práctico. Y esto está enfocado en lo teórico, lo que estamos contando. Yo le recomendaría, obviamente, estudiar el libro nuevo, que ya lo tenemos, ya lo estamos trabajando ya en nuestra plataforma, ya está. Ya tenemos casi todo actualizado. En una semana está todo actualizado y ya está casi. Yo le recomendaría estudiar en practicates.es, obviamente, lo teórico primero y de ahí vea cómo va a ver la parte práctica. El tema práctico, que puede ser una escuela de conductores, puede ser también, hay distintas formas de aprender. No es obligatorio para mayores 18 hacer un curso de conducción, ¿cierto? Exactamente. Pero sí es obligatorio rendir los dos exámenes en la municipalidad para obtener la licencia. Así que eso, Daniela. Aquí tenemos a Martín Cito que nos dice, Practicates actualizará sus preguntas. Qué buena pregunta. Está bien, Martín. Me gusta. ¿Actualizará las preguntas, Practicates? La respuesta es sí, Martín. Por supuesto. Ahora, otra pregunta, Martín, y te ayudo un poco. ¿Cuándo ocurrirá esto? Ocurrirá tal cual como lo han dicho las autoridades a fines de agosto, ¿cierto? Ahora, si ustedes empiezan a descubrir que hay algunas preguntas que podrían ser nuevas, esas preguntas les van a ayudar. La mayoría de los nuevos contenidos suman. Los únicos que entran en pugna, los únicos que chocan, son aquellos que cambian en datos estadísticos, que ya no son 550 atropellados, son 450. Entonces, si usted está justo ahí, Martín, y la mayoría van a dar el examen a fines de agosto, no saben si la autoridad cambia las preguntas, yo les diría a todos ellos que primero estudien el libro antiguo, luego el libro nuevo, y se van a dar cuenta que no hay tantas diferencias, y tener los datos claros, ¿ya? No son tantos datos tampoco. Así que esperamos que les vaya muy, muy bien. Maripi. ¿Qué es lo que nos dice Maripi? Estudié con la app una semana. Ayer rendí el examen teórico. Aprobé con un error. Gracias, práctica test. Gracias a ti, Maripi, porque en realidad esta es la mejor forma de demostrar que todo el trabajo que hace el gran equipo multidisciplinario, que no tan solo está en Chile, sino que también trabajamos con la gente de España, tiene frutos, porque buscamos generar aprendizajes significativos, poder ayudarlos en realidad a poder aprender de verdad y rendir de buena forma este examen, que es tan complejo, ¿cierto? La mitad de la gente que lo rinde la primera vez, lo reprueba. Así que, Maripi, felicitaciones. Ahí está, mira, DJ MA te manda un mensaje, ¿cierto? Nos dice luego Nico, hoy pasé el teórico estudiando desde su aplicación. Así que genial, Nico, también te mandamos un gran abrazo, igual que a Maripi. Y aquí tenemos a Bárbara Leighton, que nos dice, buenas tardes, ¿los audiolibros de práctica test también se actualizarán? Qué buena pregunta, ¿eh? Y aquí está el equipo, haciéndome así con los dedos, el audiolibro lo actualizamos anoche y ya está arriba. O sea, esto está full, full, full. Todo esto para ustedes. Porque la mayoría de la gente que contrata una cuenta premium va a estar 30 días, o sea, va a pasar a los primeros días de septiembre. Así que, Bárbara, ya estamos aquí con los audiolibros. María Angélica Mané nos dice lo siguiente, yo me comuniqué con una dirección de tránsito, no sé qué es lo que viene, estoy leyendo en vivo ya. A ver, María Angélica, me comuniqué con una dirección de tránsito y dijeron que es acuerdo a cada municipalidad. Algunos empiezan a mitad de mes y otros a finales con la prueba nueva. Yo me diría algo, María Angélica, qué bueno que contactaste directamente a la municipalidad. La mejor respuesta para una persona es la que le pueda dar la dirección de tránsito donde va a rendir el examen. Pero la respuesta general es que las autoridades nacionales dijeron a fin de mes las preguntas nuevas, ¿cierto? Hay hartas confusiones por aplicar la nueva aplicación. Pero en realidad, nos vamos a centrar en lo que digan las autoridades. Así que gracias también por ese comentario, profe. Claro, ahí es muy bueno lo que hizo ella, no solamente en este examen, ya en el examen práctico sabemos que algunos municipios, por ejemplo, tienen una ruta predefinida, otros tienen, hablando del práctico. Y publicada, algunos han publicado en su página web. En otras no, entonces es muy bueno ir a preguntar, sobre todo en eso, ya preguntar cuál es la ruta de acá, cuál es la ruta de la municipalidad. Es 100% guiada, 50% guiada, 50% libre. Eso tiene que tenerlo claro el postulante en este caso. Exactamente, profe. Y en este caso también sería bueno que consulten desde cuándo empieza a regir el libro nuevo y las preguntas nuevas para yo saber qué es lo que tengo que estudiar. ¿Con qué me voy a encontrar, cierto? Obviamente. Por eso, lo que dice María Angélica, como dice el profe, está excelente. De verdad, la mejor forma es preguntar en la dirección de tránsito, donde yo voy a rendir la prueba, ¿cierto? El examen. Pero a modo general, para todos aquellos que no hayan logrado preguntar o tengamos la duda, nos vamos a quedar con finales de mes, es lo que dijeron las autoridades nacionales. Así que, chicos, esperamos haber respondido todas sus preguntas. En realidad, todas las que tenemos aquí en el listado que nos envió el equipo, las respondimos. Vamos a continuar casi todos los días, todas las tardes, ¿cierto? Solo algún día nos vamos a asaltar para revisar todos y cada uno de los nuevos capítulos de este nuevo libro para la conducción en Chile. Así que, hasta la próxima. Nos encontramos en el próximo podcast. Nos vemos, profe. Chau, chau. 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 Chau, chau.